vamos a hacerla por favor vamos a hacerla bonito ahí va pero la cantas toda, hijo toda claro que toda, mamá toda, toda toda, toda toda, papá toda, papá toda cuando yo digo toda, toda el que llama me está ven, 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 ven el que llama me está el que llama me está el que llama me está y sé que a mi nojito me lo me supo a mi carrito que su último modelo y se va conmigo donde quiera yo en mi carrito porque es mi compañero con ese corriente o mi vida que tu pedido queja que como que sigo una chica pues me lleva donde quija como que sigo una chica que cosa que me lleva, que me lleva que y la mujer es que quiere quiso con el carrito y me jure que me sacara abajo como Susana Sabaleta abajo no, no me lleva no me lleva señorín hágate callada porque no me va a llevar usted no me va a llevar usted señorín no me agarre no yo me voy a ir con mi viejito el otro del sombrerón quiero verlo arriba, arriba viejo del sombrerón suena tranquilo, tranquilo tranquilo oye, tranquilo el viejo del sombrerón para conseguir mujeres el viejo del sombrerón será que tiene secreto el viejo del sombrerón ese viejo si lo mueve señoras y señores si usted quiere un favor hay un problema una cosa bonita arriba de las mujeres oye, no, no, no las mujeres están... vay, 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 vay vay por los mojones oye, con su albuzo un sombrero con su albueno con su albueno más en el salón Oye mi vida, o mi cielo, y no hay nada al viejo del hombre. Lo que pasa es que una gota de agua sobre una vidra hace un orificio, este viejo tiene su carrito y cada vez que mata al desorretos amigos. ¡Alegargo se regresa! Si me encuentras parado en la puerta me lazo un piloto en el pito. ¡Alegargo se regresa! Si me encuentras parado en la puerta me lazo un piloto en el pito. La suspiro pues me toca el pito Pi 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 Se acaba el ratito que pasa el viejito Y me toca el pito Pi 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 Se acaba el ratito que pasa el viejito Y me toca el pito Pi 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 Siempre vivo mi gente Pi 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 Cuando el viejo me toca Pi pi pi